El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, denuncia el daño al sector agroalimentario de la Vega Baja con los recortes del Gobierno central al trasvase. Ha criticado la contradicción en la gestión del agua y sus correspondientes recortes. El Partido Socialista ha decidido que no podamos hablar de sector agroalimentario con profundidad, con tranquilidad, con seguridad o con respeto al medioambiente. Porque, desgraciadamente, los que se les llena la boca de decir que defienden el trasvase vienen no defendiendo el trasvase durante los últimos dos años especialmente, donde mes tras mes el Gobierno socialista ha venido recortando todos los días el trasvase. Por tanto, de nada vale decir que se protege y que se apoya al sector agroalimentario cuando el agua que tiene que regar al sector agroalimentario no está llegando. Y de nada vale decir que se defiende el trasvase ahora, ahora que hay movilizaciones, cuando durante los últimos dos años se ha venido recortando el trasvase permanentemente y nadie del Partido Socialista ha dicho nada. Así explicaba Mazón el problema que vive el Tajo Segura desde hace tiempo y por ello realizaba estas declaraciones en alusión a los continuos recortes que realiza el Gobierno central al trasvase. Asimismo, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, decía que este es un problema muy serio del Partido Socialista y lo tildaba de sumisión a los jefes de Madrid en una cuestión que afecta al sector agroalimentario de la provincia. El problema es que no solo afecta al Partido Socialista. El problema interno que tiene el Partido Socialista de sumisión a los jefes socialistas de Madrid a quien está afectando es precisamente al sector agroalimentario. Por tanto, no deja de ser algo contradictorio que vengamos hoy aquí a inaugurar un centro por el sector agroalimentario cuando lo que se está haciendo desde hace ya demasiado tiempo y de una manera injustificada es precisamente cortarle las alas a través del agua al sector agroalimentario que tantas, que tantas alegrías y que tanta riqueza nos tiene que seguir dando. Finalmente, el presidente ha explicado que la Diputación de Alicante es la única administración que ha puesto en marcha las alegaciones pertinentes y realizado estructuraciones en las nuevas inversiones que anunciarán en breve. Es que hemos sido los únicos que las hemos puesto. Salir a reivindicarlo todas las veces y no solamente una, con una foto y delante de una pancarta, sino todas las veces durante estos dos años. Redoblar nuestros esfuerzos por el ciclo integral del agua. Preparar nuevas inversiones, como anunciaremos en breve, con respecto al ciclo integral del agua, especialmente para el mejor aprovechamiento, que es lo que se sabe hacer aquí, y especialmente para la zona de Orihuela y especialmente para la zona de la Vega Baja.